Nicaragua valora como satisfactoria la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre los incidentes dentro del juicio que están en la fase inicial entre Nicaragua y Alemania en el máximo órgano de justicia internacional. El juicio está continuando. La Corte misma reafirmó porque Alemania para colmo había pedido que la Corte dijera que no podía continuar el juicio. Obviamente la Corte dijo que el juicio continúa, pues el juicio está empezando. Así es que más o menos esa es la situación ahorita. Para nosotros es satisfactorio porque primero la Corte dijo que tenemos razón al decir que Alemania, como todos los países que están ayudándole a Israel, tienen la obligación de cesar de hacerlo. La acusación del pasado primero de marzo en La Haya, Nicaragua pidió que Alemania suspendiera el apoyo militar a Israel y la segunda que renovara su apoyo financiero a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano oriente. Es un llamado de atención y es una apuesta, digamos, de decirle ojo a lo que están haciendo a todos los países, no solo Alemania. Es decir, porque no solo Alemania es el segundo contribuyente para Israel después de Estados Unidos, pero además existen otros como el Reino Unido, como Canadá. Todos estos países también tienen que estar claros de lo que la Corte dijo ahorita y lo que está recordando. Nicaragua emitió nota de prensa sobre el caso Alemania en la Corte Internacional de Justicia. Después de reafirmar su preocupación por la catastrófica situación en Gaza, la Corte fundamentalmente recordó que es una obligación de todos los estados, parte que tienen conocimiento o que normalmente deberían tener conocimiento del serio riesgo de la comisión de un genocidio, a emplear todos los medios razonables a su disposición para prevenir el genocidio, incluyendo a Alemania. De manera similar, la Corte señaló que bajo cualquier circunstancia, sea parte de un conflicto armado o no, se debe respetar la obligación de asegurar que se cumpla con el derecho humanitario internacional. Por otro lado, en su decisión la Corte también enfatiza que considera particularmente importante recordar a todos los estados de sus obligaciones internacionales relacionadas a la transferencia de armas a las partes de un conflicto armado para evitar el riesgo que dichas armas sean utilizadas para violar las convenciones mencionadas y en ese sentido la Corte recalcó que estas obligaciones incumben a Alemania como estado parte de las convenciones en los que respecta a su provisión de armas a Israel. Finalmente, la Corte rechazó la solicitud de Alemania de descartar el caso por falta de jurisdicción, por lo cual se continuará con el proceso que implica hacer una revisión de la conducta de Alemania previo a que redujera su apoyo material a Israel. El juicio está en realidad empezando apenas, así que ahorita lo que vamos es ya a la parte en que se van a presentar las pruebas e iremos al fondo del caso. Nicaragua busca cómo contribuir para poder parar el genocidio contra el pueblo de Palestina. Camilo Calero, lo que se vive.